Hoy vamos a tener la conferencia número 312 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Ya veis que últimamente prácticamente sólo toca hablar de desgracias. Eso sí, cada vez más porque se está cumpliendo la profecía final. Pero hoy deberemos matizar algunos aspectos sobre eso, porque muchos falsos profetas están saliendo por el mundo alegando cosas que no son correctas bíblicamente en absoluto, pero que están haciendo un gran daño preparando el terreno a la venida de Satanás precisamente a su favor y no a la del auténtico Mesías, a nuestro Jesús, que vendrá después. Y hay una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida por los medios de comunicación. Hemos estado centrados en terremotos, en huracanes, en independencias, pero ha habido una noticia que tiene que ver con algo que dijimos hace muchos pero muchos años en las primeras conferencias y que ya se ha empezado a cumplir ahora y ha pasado desapercibido para muchos y deberemos saber qué es, porque el fin verdaderamente se está acercando, pero será en 2031, no antes. Gracias por ver el video. Hoy empezaremos fuertes, sí, porque ya sabéis que normalmente vamos a ese primer apartado que es la creación de Dios, pero esta vez porque es fuerte, porque la creación de Dios va a ir ligado con otro apartado, el fin del mundo. ¿Por qué digo esto? Ya lo sabéis, ha habido una noticia que lleva tiempo dando vueltas y de, teóricamente, hoy debería ser el cumplimiento para algo muy concreto, para algunos, el fin del mundo. Pero para otros es una otra situación que no terminan de poder explicar, pero que hasta piden un día especial hoy, sábado, de ayuno y oración, porque ya es prácticamente el fin de todo. No lo han explicado muy bien, la verdad, pero hay mucha gente que se está creyendo eso y que dicen que Jesús volverá mucho antes del 2031 porque esto ya está en zona límite y que ha habido algo a tener en cuenta y ha sido una alineación de planetas que dicen que cumple con la profecía bíblica de Apocalipsis, marcando el fin de los tiempos. Ya dijimos la semana pasada que esto no era así. En la última conferencia estuvimos tratando de ello. Es una tergiversación y muy mala aplicación de la profecía bíblica. Nada tiene que ver con eso. Pero lo están utilizando muchos alarmistas en exceso, porque una cosa es decir que el fin viene y la otra es pasarse de rosca, alegando precisamente esa alineación de planetas. Con ello ya empieza el fin prácticamente de todo. Pues no, señores. Ese texto no se aplica así en absoluto. Pero mirad a qué está llevando esto que es creación de Dios, que por posición astronómica pues haya planetas que se alineen cada equis tiempo, que llega a ver hasta un sacerdote católico que responde el fin del mundo será el 23 de septiembre. Y vais a ver para qué Satanás está utilizando a toda esta gente, que algunos con muy buena intención, pero con un despropósito absoluto, por no estudiar bien las profecías, está llevando a muchos a que lleguen a unas conclusiones como las que vais a ver aquí. Fijaos qué dice este señor, hablando sobre este 23 de septiembre. Un sacerdote católico se hizo eco de este nuevo relato y salió a responder a los teorizadores con un vídeo en YouTube. Muchísimo cuidado con esas personas que ponen fechas, son herejes y están infundiendo temor a la gente. Nadie sabe el día ni la hora, aseguró Samuel Bonilla, conocido en redes sociales como el Padre Sam. Basado en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, el Padre Sam, recordó que los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo sería destruido el templo de Jerusalén, cuáles serán las señales de su segunda venida y cuándo será el fin del mundo. Jesús empieza haciendo dos advertencias. No se dejen engañar por los falsos profetas y segundo, habrá señales naturales, pero esas no son el fin del mundo. Y después empieza a responder una por una las preguntas que los discípulos le han formulado, explicó Bonilla. Respecto a la destrucción de Jerusalén, el sacerdote recordó que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo con el emperador romano Tito. Y esto es totalmente acertado. Sobre la segunda venida de Cristo, el sacerdote remarcó. Jesús dice, la primera señal será que el Evangelio se haya proclamado a todo el mundo. ¿Esta va a ser la primera señal? Bueno, antes hay otras señales. Esta prácticamente es la última, prácticamente, porque vendrá después de eso ya las plagas y el fin. Pero mirad qué añade. La segunda señal será que después de ciertos fenómenos naturales llegará la señal celestial del Hijo del Hombre. Es cierto, va a ser así. Esa pequeña nube que se va acercando. La tercera señal será la conversión del pueblo judío. Mira por dónde. ¿Qué cree un sacerdote católico y, por tanto, suena como referente ya del mismísimo Vaticano? Que habrá la conversión del pueblo judío como señal definitiva. ¿Entendéis por qué están trabajando el ecumenismo directamente con los judíos? ¿Entendéis por qué llega a decir esto mal aplicando el texto de Romanos capítulo 11, escrito por el apóstol Pablo y que ya presentamos en su momento, en el tema de los judíos en el tiempo del fin? Esto es mentira. El pueblo judío entero no se va a convertir al Señor Jesucristo. Se va a convertir a la falsedad, al falso Mesías, haciéndose pasar por Cristo. Unos pocos de ellos sí que van a aceptar el mensaje de verdad, el mensaje del cuarto ángel que los va a despertar y hará que abrazan la verdad plena. Pero no todos. Cuidado cómo interpretamos esos textos. Y mira por dónde este Señor nos lo ha dicho ya claramente. ¿Por qué creéis que van a por los judíos? Porque van a conseguir engañarlos absolutamente. A ellos y al resto del mundo. Y sólo unos pocos, por desgracia, son los que sabrán la verdad y la van a seguir, cueste lo que cueste, ante tanta mentira y confusión babilónica como esta que aparece aquí. Y por desgracia esto lo creen católicos y muchísimos protestantes. A todos ellos les digo, mirad lo que presentamos de Romanos 11, analizando versículo por versículo, comparando y os daréis cuenta que eso es una muy mala interpretación que va a llevar al mundo prácticamente a su final. Porque eso sí que es una señal. Cuando muchos judíos se conviertan, pero ni de casualidad absolutamente todos, y se van a convertir al verdadero evangelio, no a la mentira que les están preparando. Pero añade aún esto, ante la tercera pregunta de cuándo será el fin del mundo, dos respuestas. Segunda de Tesalonicenses dice que cuando llegue la apostasía y el anticristo. ¿Y a quién creéis que lo explica o aplica, mejor dicho, este señor? ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es esa apostasía? Bueno, pues decirlo, decirlo, aquí no lo dicen. Y podéis tener más que claro que ellos para nada creen que esa apostasía tenga que ver con lo que están haciendo ellos y el resto del mundo cristiano y los judíos y todos los que se van a ir añadiendo a ese mismo saco ecuménico, proclamando lo que no toca y aceptando lo que no es. Y ni mucho menos van a aplicar al anticristo, que es el sistema papal encabezado por el papa visible de esa institución vaticana. Jamás aplicarán esto así, como si iban a echar piedras a su propio tejado. Y por desgracia van a engañar, y siguen engañando aún, y engañarán más hasta el final, a muchísimos incautos que por no estudiar la palabra de Dios por sí mismos en oración, buscando en la historia, comparando, y se van a tragar que todo eso es cierto. Y añade, y Mateo 24, 35, en otras versiones es el 36, dice, cuidado no se alarmen, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Os dais cuenta dónde está llevando todo esto? Bonilla alentó además a no preocuparse tanto por el fin del mundo, sino por vivir según la enseñanza de Cristo cada día. Esto me suena un montón, pero resulta que los que no se preparan para ese fin, en verdad, tampoco están viviendo la enseñanza de Cristo cada día, porque están desabudeciendo el velat y orat. No nos andemos preguntando cuándo será la segunda venida, o cuándo es el fin del mundo, más bien esforcémonos por estar preparados alentó. Por supuesto que debemos alentarnos y prepararnos esforzándonos para el retorno de Cristo y para la salvación, por si nos morimos ahora o mañana o el otro día, pero debemos tener claro que por encima de todo, si llegamos a ese tiempo y no nos hemos preparado para todo lo que viene, que va a ser impresionantemente potente, vamos a caer creyendo que, mira, como yo me he preparado para cada día y me he olvidado de cuándo vendrá Cristo, no quiero saberlo, vamos a ser salvos, porque Satanás nos va a confundir, nos conseguirá colar un gol que no habrá quien lo pare, y todo por querer ir contra la palabra de Dios y poniéndolo todo tan atrayente, tan bonito, con unas conclusiones que tanto se tragan, pero que para nada son ciertas. ¿Os dais cuenta para qué sirve el alarmismo de gente que va poniendo fechas cuando no tocan? Para meternos a todos en un mismo saco. No se sabe ni el día ni la hora, pam, ya está. Conclusión en la que llegan. Por tanto, falsos profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que a los 6.000 años matemáticos desde la entrada del pecado, su fin está decidido. Jesús vuelve por segunda vez. Y eso sucede en 2031 ni más ni menos, porque las matemáticas de Dios no fallan absolutamente nunca. Y aún desde aquí sigo diciendo, todos aquellos que aún pregonáis, que no, que vendrá mucho antes, porque el texto dice que los días serán acortados. Por favor, indagad, porque eso ya se cumplió en la historia, en la profecía de los 1.260 días, años, que ya explicamos en un estudio bíblico. Y se va a volver a repetir. ¿Y en qué consistía? ¿En que no se acabaría justo cuando tocaba, en 1798 y ahora en 2031? No, la profecía se cumplió exactamente cuando tocaba. ¿Qué se acortó? ¿Ese término profético? No. La persecución o la muerte, mejor dicho, sobre el pueblo de Dios, que estaba siendo masacrado. Y ahora va a acontecer lo mismo. Antes eso terminó unos años antes. Ahora va a terminar un año antes también, con las plagas, aproximadamente. A ver si interpretamos bien ya la profecía y dejamos de engañar con más o menos intención a tantos que buscan el retorno del Señor y quieren y lo desean anhelantemente que sea ya. Pero cada cosa tiene su tiempo. Y eso no quiere decir que no debemos prepararnos diariamente. Pero sabiendo lo que sabemos, hemos de ir contra el error y decir las cosas tal como son, gusten o no gusten. La verdad es una, no son varias. Es una. El resto es engaño, es mentira o es equivocación. Y el Espíritu Santo es el que nos debe guiar a toda la verdad. Pero ya veis para qué sirve todo esto. Todos en el mismo saco. Y ellos, tan contentos, mintiendo con todas esas tergiversaciones bíblicas sobre los textos, que otros a su vez también tan mal aplican. Y entre unos y otros, Babilonia absoluta. Bien, ya os decía, empezaríamos fuertes, porque esta vez la creación de Dios no era ningún vídeo de pajarillos ni nada parecido. De pajarracos, a veces sí, no de pajaritos en este caso. Apartado para crisis. La deuda de Estados Unidos supera los 20 billones de dólares por primera vez en la historia. Donald Trump firmó una ley que autoriza el aumento ilimitado del pasivo de Estados Unidos hasta diciembre de 2017. El país se sigue endeudando cada vez más. Y ya sabéis que ante eso solo hay alguna solución. Sí, ir imprimiendo billetes, pero todo se complica. ¿Y cuál suele ser la solución al final? Pues guerras. Las guerras ayudan a equilibrar, parece ser muchos presupuestos, muchos déficits o deudas. Todo va llegando, por supuesto. Pero mirad, en Francia, violentos choques entre manifestantes y policías en protestas contra la reforma laboral del señor Macron. Pues, como siempre, sindicatos moviendo al pueblo y la gente harta porque están viendo cómo sus estatus se van recortando cada vez más por todos lados. Y eso que es Francia. Apartado para Cataluña, seguimos con eso que sigue siendo una realidad. Un problema grave puesto en Europa. El más no se unirán cuando todo parece que va ligado empieza a saltar por aquí y por allá. Y es una evidencia una vez más lo que está pasando en Cataluña. Vamos a ver un vídeo de lo que aconteció el 1 de octubre. El independentismo llena las calles de Barcelona tres semanas de ese día en que se pretendía la votación. Pero han seguido pasando muchas más cosas. El gobierno de España evidentemente no quiere eso para nada. Y hoy mismo, hace unas pocas horas, los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana pasará teóricamente a manos de poder de la parte de España directamente, del gobierno español. Con lo cual, aún más lío. ¿Por qué? Todo el mundo se teme que traer tantísimos policías en barcos, además, de toda España para acá, no está siendo porque sí. Y puede haber algo más. Y ahora, además, pretendan que los Mossos de Escuadra hagan también esa labor. Lo que se está viviendo aquí es verdaderamente de tiempos del pasado. Algo estrambótico por todos lados. Ya sé que cuando hablo de esto, hay hecatombe por un lado y por el otro. Pero la verdad es la que es. Dijimos hace muchos años que esta situación se iba a producir. Y está produciendo. Y dijimos, ¿cómo va a terminar? ¿Y aún no vais a creer en nada? Vamos a ver primero el vídeo. Porque lo que algunos dicen que era cosa de cuatro, resulta que no están de cuatro. Más no se unirán. Es una masa de gente impresionante. En las otras capitales catalanas también. Todo esto implica algo. Y es, ¿qué está moviendo todo esto? ¿Quién está moviendo todo esto? ¿Aún no lo sabéis? Lo hemos hablado desde hace muchos años. Cada uno decidirá si esto es más conveniente, es menos conveniente. Ya sabéis que detrás hay ciertos poderes que mueven los hilos. Tanto por un lado como por el otro para conseguir ciertos objetivos. Y las masas son llevadas de aquí para allá como quieren. Tanto por un bando como por el otro. Pero a nosotros, ¿qué verdaderamente nos debe importar? Si somos de aquí, somos de allá, seamos de donde seamos. Por encima de todo, queremos ser ciudadanos del reino de Dios. Y eso nos debe unir a todos. Pensemos en lo que pensemos. Seamos de donde seamos. En pocos años, ni valdrá que yo sea catalán, ni tú castellano, ni tú hondureño, ni tú de donde seas. Todos vamos a ser miembros de la familia de Dios, que ya deberemos serlo, ya, ahora, para llegar unidos en un mismo mensaje hasta el fin. Y debemos siempre buscar la justicia. Debemos siempre buscar la verdad. Y debemos decir las cosas siempre como son. Sí, Ellen White habla incluso del patriotismo que todos debemos tener. Unos se sentirán patriotas de un lado, otros de otro. Pero todos buenos ciudadanos de su lugar. Pero por encima de todo, debemos pensar en que hay que dar un mensaje a toda la gente, estos y los otros, que desconocen. Y que no saben que Cristo vuelve muy poco tiempo. Y lo que pretenden conseguir en Cataluña algunos, va a suceder. El más no se unirán sigue siendo un hecho. Pero ha habido muchas más cosas, como esto que vais a ver aquí, que tiene que ver con el más no se unirán. ¿Y qué es? Juncker esboza la Europa de 2025. Todos en todo. El euro, la unión bancaria y Schengen. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha intervenido en el debate del Estado de la Unión Europea en el Parlamento Europeo. Tras lo vivido en los últimos años, lo mejor que podemos hacer es unirnos y mirar al futuro en positivo, ha dicho, limitando sus menciones al Brexit. Ha explicado que, de momento, las condiciones de adhesión no se cumplen en el caso de Turquía y le pide que deje de insultar a la Unión Europea. Fijaos que las tensiones son continuas por todos lados. La situación de querer unir Europa como sea. Y los problemas que se generan. Pero también otro problema, Turquía. Una vez más, repito, ya hablamos todo un tema dedicado a Turquía y la profecía. Y todo va cumpliéndose. Cuando parecían hace unos años que todos iban tan juntitos, iban a entrar a la Unión Europea, cada vez al otro extremo. Y la profecía se seguirá cumpliendo, nos guste o no nos guste. Seamos de aquí, seamos de allá. Más no se unirán y seguirá habiendo problemas. Y ya sabéis que al final habrá un breve periodo en el cual sí que habrá una unión por muy escaso tiempo, dando el poder al papado en Europa de lleno. Pero después esto va a saltar todo por los aires. Más no se unirán, volverá a ser nuevo y definitivamente el fin de lo que vendrá marcando todo. Pero ha habido más noticias que tienen que ver con las profecías que durante tantos años venimos diciendo antes de que acontecieran y desde que ya siguen pasando. Isaías, Daniel, Apocalipsis, textos que hablaban de la situación en Oriente Medio y que iba a ir mucho más allá. Y donde vamos a encontrar la noticia que os decía, que ha pasado prácticamente desapercibida y que realmente no tiene desperdicio cuando conocemos la profecía y recordamos lo que dijimos hace muchos años. Reino Unido, un hombre arremete con un cuchillo en una iglesia de Birmingham. Evidentemente ya podéis pensar de qué va el tema. Rusia realiza los mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría. Desde este jueves hasta el 20 de septiembre, terminaron hace tres días, Moscú realizará maniobras con Bielorrusia. Los ejercicios han despertado el temor de los países bálticos y de Polonia. Una vez más, el papel de Rusia en esta situación del tiempo del fin. Ya veis cómo todo se sigue tensando. Un hombre ataca a siete personas en Francia mientras grita a la Huakbar. Pero, en fin, no es lo último que ha pasado. Detenido en París, es un hombre armado con un cuchillo tras intentar agredir a un militar. Y otro estallido en Londres. Una bola de fuego se vino hacia nosotros, decían las personas que estaban en el metro. No hubo muertes, solo heridos. El líder supremo de Irán advierte a Estados Unidos contra cualquier movimiento erróneo. Incluso hoy mismo han probado un misil balístico. Una vez más, la situación allí está tensándose cada vez más. Estados Unidos enviará más de 3.000 soldados a Afganistán. Y desde luego, bueno, iba a decir, no irán a recoger amapolas. Seguro que no. Pero ya sabéis que en Afganistán lo que ha crecido como nunca es el opio. Y ya sabéis quién está detrás de ese comercio. Preguntádselo al señor Eric John Phelps, especialista en temas de los jesuitas, y os lo contará muy bien. Y podéis leer sus libros, sus declaraciones, sus documentos, todo. Pero atención, porque aquí tenéis la noticia que os decía. Una noticia que prácticamente muy pocas personas habrán visto. A mí no me ha llegado ninguna comunicación absolutamente de nadie diciéndome esto. Y es que he mirado muchos medios y no lo he encontrado más que en este. Quizás habrá aparecido en otros. Puede ser. Yo aún no los he visto, pero no lo he visto comentado en ningún lado. Ni en radio, ni en televisión. Quizás en algunos lugares lo habrán hecho, evidentemente. Pero mirad la importancia de lo que vamos a ver ahora. Estados Unidos establece su primera base militar permanente en Israel. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la profecía? Pues bien, por si alguno no lo sabe, leamos Daniel 11, versículos 40 y 41 específicamente. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y ya dijimos quién era ese rey del norte que luchaba contra el rey del sur. Ya sabemos que el rey del norte tiene dos brazos. El brazo militar y el brazo religioso. Vaticano por un lado y su ejército, que no es otro que el de Estados Unidos. Y sus aliados tantísimas veces. Y todo lo que acontecía relatado en Daniel 11, esos versículos finales, ya se ha producido y se está produciendo y terminará de producirse. Pero cuando hace esta reacción el rey del norte ante ese ataque recibido en su tierra, mirad qué sucede. ¿Qué nos dice el versículo 41? Bueno, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ya demostramos que Moedom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón es la actual Jordania, que curiosamente son aliados de quién? De Estados Unidos, siendo árabes. Pero ¿quién es el que iba a entrar a la tierra gloriosa? Ya lo dijimos en su momento hace muchos años, que íbamos a ver el Vaticano en Jerusalén, sí, pero algo más. Ese es el brazo religioso. Pero Israel debería tener allí a alguien que venía de fuera y sería ese rey del norte. Entrará a la tierra gloriosa y allí se van a posicionar y ya lo han hecho. Militarmente han puesto ya su primera base fija en el sur de Israel. ¿Para qué? ¿Van a buscar champiñones en el desierto del Negev? No, no harán nada de eso. Lo que van a hacer es prepararse para el conflicto que viene próximamente en la zona. Y que la profecía de Daniel nos dice claramente cómo va a terminar. No están allí para otros menesteres. Están allí y se va a cumplir la profecía tal como el Señor se lo hizo ver a Daniel. Y hace muchísimos años que dijimos que eso iba a suceder. Mirad las predicaciones antiguas donde presenté este tema. Mirad la primera conferencia, la número 7, donde también hablé de Daniel 11, ya como conferencia pública. Y sabéis algunos con los cuales he hablado personalmente que os dije que esto iba a pasar. Y no porque yo sea, oh, no. Porque el texto nos lo estaba diciendo. Una vez más, lo que decimos se cumple. Porque no lo decimos porque sí. Lo decimos con el estudio de la palabra de Dios y porque el Espíritu Santo muestra la verdad. ¿Os habíais dado cuenta de eso? Pues ya es una realidad. Y esto es solo el inicio. ¿Creéis que el fin del mundo es ya? Pues estáis equivocados. Las profecías deben cumplirse. Hay cosas que debían suceder. Y algunos, sobre todo adventistas, solo falta la ley dominical. Pues no, señores. No tenéis un texto que os lo está diciendo ahí y os lo pasáis por alto porque no queréis saber nada de lo que está escrito literalmente que iba a suceder en esas tierras. Buscando espiritualizar la profecía, estáis llevando a la gente a otros derroteros que para nada es lo que va a acontecer al fin de los tiempos. ¿Cómo queréis esperar a Cristo y tan pronto antes de hora si estáis desechando la profecía y creéis que el fin es ya prácticamente? ¿Dónde estáis los centinelas que debéis vigilar y velar? ¿Dónde? Pues bien, era una noticia que creo que valía la pena comentar. Y me gustaría ver la reacción si esto se hace correr entre iglesias adventistas y en el resto del mundo de cualquier creencia. Porque lo que estaba profetizado ha pasado. Y a ver qué os cuentan en vuestras iglesias, en vuestras denominaciones. ¿Os seguirán tomando el pelo y el dinero o dirán la verdad? ¿Dónde queréis estar? ¿Con Dios y la verdad o con los que simulan estar con Dios y con la verdad? Pensadlo dos veces. ¿Vale la pena? Recopilación de muertos en estos últimos días. En todas esas zonas de Medio Oriente. Y sumando. Total, aproximadas 751 víctimas. Heridos, ya ni os cuento. ¿Os dais cuenta de qué cantidad de muertos en nada? Pues esto, valga la redundancia, aún no es nada. Aún veremos mucho más. Ley dominical, ya el mundo se acaba. No, señores. Aún deben pasar más cosas. Ya va siendo ahora que nos enteremos. Y pongamos las señales proféticas donde tocan, cuando tocan, y no las anticipemos antes de cuenta. En África, Congo. La ONU. Fuerzas del Congo matan a 36 refugiados de Burundi. Ya veis, muertos por todos lados. Bien, dejamos un poco esta tensión para entrar en ciencia y tecnología. Y vamos a ver algo que mirad que invento. Tecnología israelí para ver a través de las paredes con tu celular, con tu móvil. Infobae visitó a Bayar, la compañía de Tel Aviv que fabrica o a la bot, la revolucionaria tecnología de sensores que convierte a cualquier teléfono inteligente en un instrumento capaz de recrear imágenes 3D, traspasando muros y otros obstáculos. Tendrá multitud de aplicaciones. Un precio, además, parece ser muy económico. Pues, desde luego, ya vais viendo la utilidad que tiene. Solo con las fotografías ya lo vais percibiendo. En fin, que servirá para muchísimas cosas. Espero que se utilice para bien, desde luego. Pero más inventos. Este boli puede detectar el cáncer en segundos. Ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Texas. Es capaz de identificar rápidamente el tejido canceroso durante una cirugía. Y esperan ponerlo en marcha en operaciones oncológicas en 2018. Todo va avanzando. Pero atención a esto. Precisamente es algo que se ha subido a la red, ya sabéis, debido a la cantidad de cataclismos y desgracias que están habiendo. Hay personas que quisieran comunicarse y no pueden porque se quedan sin batería en el móvil. No tienes luz. Aquí te damos otra opción para cargar tu celular. Y mirad la fotografía. ¿Os dais cuenta? El cable que carga el teléfono móvil, ¿dónde está puesto? ¿Veis algo como una pila? Pues, bien. Vais a ver el vídeo, si queréis, para, en casos de emergencia, con dos cositas, poder recargar tu móvil. Pues, ya habéis visto, con una simple pila y un clic metálico, haciendo una conexión simple, y es capaz de recargar tu móvil para poder salir del apurillo y poder llamar a quien haga falta en esos momentos de emergencia. China presenta un motor que romple las reglas de la física. Aseguran los científicos que la fuerza generada por una central eléctrica con un motor de este tipo permitiría al hombre llegar al borde del sistema solar en tan solo meses. Bueno, sería impresionante, ¿no? En fin, pues, ya dicen que tienen preparado todo este sistema, que no gasta combustible ni genera un haz direccional de radiación. Algo extraordinario. Algunos dicen que esto no es verdad. Bueno, veremos con el tiempo si realmente es así o no. Blockchain, el día en que las máquinas pensaron como personas. Mirad qué nos llegan a decir aquí. En la tercera revolución industrial, creamos robots que construyen autos en las fábricas. Esto lo dice Gustavo Azambuja, investigación e innovación de Overactive, empresa de desarrollo de software e investigación de nuevas tecnologías. Ahora, en la cuarta revolución, lo que vamos a lograr es que las fábricas se autogestionen, que ellas mismas puedan hacer un seguimiento de stock, predecir la necesidad, comprar materias primas, contratar servicios de mantenimiento e incluso de logística para mover un producto de la fábrica al cliente o cobrarle al cliente. Todo eso es gracias al Internet del valor, que es lo que genera la cadena de bloques o Blockchain. ¿Dónde irá a parar el trabajo de muchas personas? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pero todo sigue avanzando. Total, que la empresa prácticamente funcionará sola. Impresionante, ¿eh? Pero esto también. Los neumáticos del futuro podrían ser esféricos según Hankook. Incluso capaces de girar sobre sí mismos 360 grados. ¿Será una realidad al final? Bueno, pues hay un vídeo cortito que nos muestra cómo funciona esto que veis aquí. Vamos a ver. Dicen que incluso es capaz de girar en ángulo recto. Si esto funciona, va a ser impresionante. Si no, pues bueno, ahí queda como un intento. Dejamos ese apartado para adentrarnos ahora en Latinoamérica. Primero, con Argentina. Y otra noticia que muchos argentinos me han escrito alarmados. Y lo entiendo perfectamente, ¿cómo no? El Senado argentino aprobó el ingreso de tropas estadounidenses. Parece ser que ya tiene una buena zona donde podrán actuar. Macri, el presidente, avala el proyecto. Y esto no ha gustado a muchas personas. Pero, ¿por qué creéis que Estados Unidos está poniendo tropas estadounidenses allí? No es para hacer de pamperos. Algo hacen allí. Y algo preparan en ese lugar. Evidentemente, ya sabemos y hemos hablado muchas veces, Latinoamérica no va a ser también un jardín de rosas. Cada vez hay más polarización. Unos por Estados Unidos, otros por Rusia-China. Petróleo en juego, materias primas y gente por en medio, por desgracia. Y algo se prepara allí. Tiempo al tiempo. Pero el tema no pinta nada bien tampoco. Atención a esto. Relación Colombia-Israel. Estad atentos al trozo que hemos seleccionado de ese vídeo, de la declaración del presidente Santos y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Escuchadlo bien, porque vale la pena lo que vais a oír ahí. Pues ya habéis visto en ese discurso que sale. El problema ahora es Irán. Y, por lo que comenta, sus extremidades de tentáculos van llegando también por Latinoamérica. Y hay que hacer tratos con los países para evitar que haya terrorismo en esos lugares que el Servicio de Inteligencia Irrealí ya está trabajando con estos países para que no suceda. Cada vez se habla más de la situación del Islam radical en Latinoamérica. Si puede haber algún conflicto también de terrorismo por la zona. En fin, grandes cosas aún van a pasar. Y, desde luego, los últimos movimientos en este mundo van a ser rápidos. Y va a haber convulsiones por todas partes. Irán está sonando cada vez más. Antes hemos visto una noticia de Irán con un misil balístico. Os he comentado que ya han puesto en práctica hoy. Y, desde Israel, no paran de salir comentarios. ¿Qué hará Estados Unidos con el acuerdo nuclear con Irán? Si se rompe, si no se rompe. Hay algo que aún va a acontecer. Todo lo que hay de Daniel 11, versículos finales, ha pasado en parte. Pero aún no del todo. Aún hemos de ver muchas más cosas. Pero siguiendo con el apartado para Latinoamérica, entramos en Bolivia. Y mírate esto. El Papa Francisco recibirá a Evo Morales previo a su viaje a Chile. Porque el Papa, ya sabéis, irá a Chile. La cita se concretará el 15 de diciembre, concretándose el quinto encuentro entre ambos. Quinto encuentro ya. Según indicó el canciller boliviano, el objetivo es revisar la agenda bilateral. Y, bueno, dicen que esta visita coincide con esto. La visita de los obispos al Papa se lleva a cabo cada cinco años. Y, en esta ocasión, se producen un momento de tensas relaciones entre la Iglesia boliviana y el gobierno. Tensión. Pero el mandatario, cinco veces ya viéndose con el Papa. Ya sabéis que en su país tienen problemas también porque se quiere presentar otra vez a elecciones cuando, teóricamente, no se permite, por ley, más de dos mandatos. Quiere hacer algo para cambiarle ese tipo de ley. ¿Qué seguirá pasando? Ya lo veremos. Pero aún vamos a ver más cosas sobre el señor que hemos venido hablando. Ahora, no del Papa. También veremos sobre el Papa. Guerras y rumores de guerras. Trump ante la ONU. La única opción será destruir a Corea del Norte si siguen las amenazas. Hace poco mandó otro misil pasando por Japón. El señor de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y la tensión ha seguido creciendo, amenazando a que Japón y algún otro país puede quedar fulminado en nada. Bueno, pues ante la ONU ya ha hablado Donald Trump. Y las amenazas siguen y no paran. Algunos comentaristas llegan a decir que todo esto de momento no va a entrar ningún conflicto, pero que le va muy bien a Estados Unidos para poder generar aún más situación de poder en toda la zona. Bueno, a saber que hay en verdad de todo esto. Puede ser, no digo que no. Pero una cosa está clara. Se está moviendo mucho material militar. Tema de tropas también. Y desde luego esto son fortunas. Y ya veremos que evidentemente esto no se hace porque sí. Y los textos bíblicos de Daniel 11 nos advierten. Algo va a acontecer al fin de los tiempos también con el tema de Oriente. Mientras decimos esto, vamos a ver algo muy importante. Apartado dentro de esto mismo para paz y seguridad. Stoltenberg. La prueba norcoreana es la mayor amenaza para la paz y seguridad internacional. Este viernes Corea del Norte ha lanzado un misil balístico dirección este desde Pyongyang. Paz y seguridad. Bueno, pues era de esperar. El secretario general de la Alianza Atlántica lo ha dicho claramente. La mayor amenaza para la paz y seguridad internacional. La cual requiere de una respuesta global. Paz y seguridad. Cada vez va saliendo más y más y más. Y sabéis lo que dice el texto, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, ya sabemos lo que viene. Todo lo contrario. Apartado para como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. La Academia de Hollywood premia al viral corto gay de animación y Nahir Beat. ¿Ya hablamos sobre este corto? Pues bueno, ya veis que Hollywood también lo pone bien para que hasta los niños estén por esto. Pero atención, porque esto también ha pasado un poco desapercibido. Llega al Pleno del Congreso la liberticida ley LGTB presentada por el grupo político Podemos. Bueno, ya sabéis que hay periódicos que son de más tendencias derecha, de izquierda, más católicas, menos, etcétera, etcétera, dicen. Pero mirad qué vamos a extraer de aquí, porque vale la pena leer en qué consiste ese tipo de ley que quieren establecer. Entre las críticas que ha suscitado la proposición de ley presentada por Podemos en el Congreso, se encuentra el poder que pretende otorgar a un organismo que se crearía bajo el nombre de Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales. La propuesta presentada prevé que la citada Agencia Estatal se constituya como un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y ámbito nacional que actuará con independencia de la administración pública en el ejercicio de sus funciones. Este organismo, presidido por un destacado defensor y promotor de la lucha contra la discriminación de las personas LGTB, estaría encargado de incoar, inspeccionar, instruir, resolver y ejecutar los expedientes sancionadores derivados de esta ley. El artículo 94 de esta proposición de ley, redactada bajo la influencia del lobby LGTB, recoge las posibles infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves. Estas últimas podrían ser sancionadas con multas de 20.001 hasta 45.000 euros. Casi nada. Casi nada, ¿eh? Ya veis qué sanciones tan tremendas económicas. Entre las infracciones muy graves contempladas se incluye reincidir en la publicación en Internet o en redes sociales de expresiones o contenidos que sean considerados ofensivos para el colectivo LGTB, así como la convocatoria de actos públicos que se considere tengan por objeto promover, fomentar o incitar directa o indirectamente a la discriminación por motivos de orientación o identidad sexual. La pregunta que surge al leer este apartado de la proposición de ley es si, como se ha comprobado en el caso de la ley LGTB madrileña, la mera crítica o discrepancia con los postulados de la ideología de género será considerada ofensiva y merecedora de sanción. El texto continúa afirmando que, ante cualquier infracción, cualquiera que sea su naturaleza, se procederá al decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto de la infracción administrativa contempladas en la presente ley o por medio de las cuales se hubiera cometido. Si la infracción se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. Llevar a cabo terapias denominadas de reversión de la orientación sexual o de la identidad de género también incurriría en una infracción muy grave, siendo irrelevante el consentimiento prestado por la persona que acude a ellas. Esta proposición que aspira a convertirse en ley incluye medidas en el ámbito educativo. El artículo 40 plantea un plan integral sobre educación y diversidad que implante en todas las asignaturas y cursos, ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual de género y familiar. Ya en educación infantil, la norma pretende que se adoctrine en ideología de género con la inclusión de la diversidad familiar en esta etapa. En educación primaria se obligaría a prestar atención a la diversidad sexual de género y familiar en asignaturas como conocimiento del medio. En educación secundaria, los alumnos deberán estudiar el movimiento LGTBI en la asignatura de Historia. De aprobarse esta ley, según está redactada, todo el personal docente deberá incorporar la realidad LGTBI y la diversidad familiar dentro de sus programas de estudio de manera regular. Además, la atención a la diversidad sexual de género y familiar estará incluida como materia evaluable en los exámenes de acceso a cuerpos docentes. Yo no sé qué os ha parecido esto, pero ya sabéis qué quiere decir esto. Cualquier persona que difiera de esa opinión lo tiene muy mal. Y no solo esto, sino ya veis qué va a pasar con los hijos que tengáis, que vayan a estudiar, no importa la edad que tengan, desde pequeñitos a mayores. Van a ser instruidos de este modo. Y no solo esto, sino que hasta las personas para acceder a ser profesores, docentes, deberán pasar por esa materia evaluable. Con lo cual, ¿qué hará un auténtico cristiano? Fijaos cómo todo va yendo hacia los tiempos como Sodoma y Gomorra, a los tiempos como en los días de Noé. La historia no cambia. Es cíclica. Y estábamos avisados y quedó registrado todo lo del pasado para que supiéramos que volvería a pasar lo mismo a fin de los tiempos. Y eso es otra señal del retorno de Cristo. Pero aún no es el fin. Es otra señal. Ya veis que cada vez la situación está siendo más complicada. Cada vez ser cristiano de verdad, siguiendo lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, es realmente. No va a ser nada fácil. Pero bien, dentro de esto mismo, la tierra llena de violencia, dentro de ese apartado que tenemos. Como en los días de Noé. Un policía mata tiros a su mujer y dos de sus hijos en una estación al norte de Francia. Luego, además, se suicidó. Mineros de oro brasileños se jactaron de matar a 10 indígenas de una tribu aislada. Después se confirmó que esto era verdaderamente cierto. Se jactaron matarlos porque sí. Una tribu aislada. Ocho muertos y dos heridos en un tiroteo en una vivienda de Texas. Aún no se sabía el motivo cuando cogimos esta noticia. Lanzan tres cuerpos decapitados en Veracruz, México. Y aún hay más. Hombres fuertemente armados matan a cinco personas en un bar de México. Pues así está el mundo. Y esto es solo un leve apartado recogiendo cuatro noticias que pueden ser significativas. Pero la tierra está llena de violencia cada vez más. Pero ha habido también accidentes. Y eso estaba previsto que también iría en aumento al fin de los tiempos. Solo os muestro algunos. El momento exacto aparece aquí del choque mortal de dos autobuses en Nueva York. Tres muertos, varios heridos. Entre dos autobuses. Naufragios. Al menos 15 inmigrantes mueren ahogados frente a Turquía. Y aún hay más. Pestes. Fijaos que todo lo que estaba profetizado. La OMS eleva a 2.065 las muertes por cólera en Yemen y a 646.000 los casos. Casi nada. Y tiene que ver también con guerras. Hambres. El hambre vuelve a aumentar en el mundo y afecta a 815 millones de personas. No es poco. 42 millones de personas pasan hambre en América Latina y el Caribe. Y mientras tanto, algunos súper ricos y más ricos aún. Y esta ha sido la noticia prácticamente que ha ocupado los medios de comunicación esta semana. Y que hoy mismo ha habido otro terremoto de 6,1. También en Oaxaca. Pues ascienden, dice aquí, a 292 los muertos del terremoto de magnitud 7,1 en el centro de México. Seguramente, quizás aún subirá algo más esa cifra o ha subido algo más. Son muchísimos. El terror, cómo no, ante esto. Pero he de decir algo en esta cuestión. Varias personas desde México me han escrito, me han enviado vídeos de algo que está aconteciendo en ese lugar. Hay algunos camioneros que traían en sus trailers gran cantidad de productos enviados por personas de otros estados mexicanos. Para ayudar a los lugares donde habían sufrido esta hecatombe. Y que se encontraron que no les dejaban descargar. Y que si descargan, luego lo que hacen es el gobierno poner sus sellos, sus membretes, por lo que me han contado y por lo que también se mostraba en estos vídeos, diciendo que es el gobierno de México el que está ayudando a la población, cuando es las propias personas. Y esto está generando muy malestar. En fin, que como siempre, si eso es cierto, cada vez más los gobiernos dan más pena. Qué triste. Pero, en fin, es lo que hay. Y hay que orar por nuestros gobiernos, ya lo sabéis. Porque a ver si aún les queda algo de cordura para este último tiempo. Pero desde luego el Espíritu Santo se está retirando por todos lados. Y por fuerza, porque se lo está dejando de lado. Lluvias e inundaciones. Al menos seis muertos en Italia por lluvias torrenciales en la Toscana. También ha pasado bastante desapercibido esto, porque todo el foco de atención ha estado en México, en Estados Unidos, el Caribe, por los huracanes. Pero esta otra noticia igual. Y hay 10 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en la Argentina. Unas extensiones enormes. Tampoco prácticamente se ha dicho nada en los medios de por aquí. Hablando de huracanes, los expertos en huracanes nunca han visto una imagen como esta. Se trata de la primera vez que tres huracanes surgidos en el Atlántico tienen el potencial de tocar tierra al mismo tiempo. Dicen que es algo inaudito. Y ya sabéis que también se habla mucho sobre esto. ¿Qué pensarías si te dijeran que los huracanes Harvey, Irma y José son fabricados? Un químico afirma esta teoría con imágenes satelitales. Y bien, ha habido más personas que dicen que esto es así. Ya hemos hablado de los sistemas que hay para generar estas cosas. Ya lo mostramos en la conferencia número 4, si no recuerdo mal, cuando presentamos las cartas de Illuminati New World Order, las INVO famosas. Pues, ¿será así? ¿Lo han hecho? ¿No lo han hecho? Bien, dan datos y muestran que puede ser así. Que es geoingeniería totalmente para provocar estas situaciones. Ya sabéis que la ONU en 1975 legisló al respecto sobre este tipo de armamento. ¿Se está haciendo esto para conseguir un fin? ¿Intencionadamente o sucede por caprichos de la naturaleza? Ya hemos presentado que verdaderamente esto existe. Esta manipulación por parte de ciertos científicos que trabajan para ciertos gobiernos. Para conseguir ciertos objetivos. Y es verdad, es una realidad. Aunque muchos crean que esto es una locura. Los datos están y son demostrables. Pero, por otro lado, hay algo que debemos tener en cuenta. Esos científicos han recibido, como ya decía Lenguay, instrucción del propio diablo. Y tal como vimos con algún famoso señor que se dedicaba a la ciencia, como señor Tesla, recibiendo información de algún ente. Y un ente, ya sabéis lo que es. Un espíritu, un espíritu que además no viene de parte de Dios, por lo que hacía y por las reacciones que él tenía al respecto. Y le había dado conocimientos tecnológicos que el hombre terminaría utilizando y no para bien. No siempre. Pero, sobre todo, para fines realmente catastróficos. Y está siendo una realidad. Lenguay avisó que eso sucedería. Y sucedió. Pero, ¿sabéis? A pesar de que hay cosas que el hombre puede llegar a generar y que Hollywood también nos lo muestra en películas. Y la gente cree que esto es ciencia ficción. Que el hombre es capaz de provocar ciertas cosas como estas. Yo aquí no puedo afirmar que esto sea totalmente así de cierto. Que ha sido hecho por el hombre. Lenguay tiene una cita. Que también hay que tener en cuenta. A pesar de todo lo que hemos dicho. Satanás conoce los laboratorios de la naturaleza. Y es capaz de hacer esto. Y también informar a señores científicos para que hagan sus aparatitos. Para que esto sea una realidad. Pero dice algo más. Dice que en el último tiempo esto iría más por algo. Porque el Espíritu Santo se iría retirando de la tierra. Y Dios va a permitir a Satanás que actúe. Y todo esto Dios lo va a consentir. Que muchas personas dirán. Esto es por esta causa. Es por la otra. Pero hay una causa definitiva también por detrás. Y consistiría en que todo esto Dios lo permite. Para que la gente llegue a reaccionar y a plantearse. Que ante catástrofes. Solo pueden acudir a Dios. Y no les queda otra. Sí. La gente puede ir a ayudar después. Pero cuando hay el momento decisivo de la desgracia. Solo piensan en Dios muchos. Algunos no. Quieren ser tan ateos hasta la muerte. Ni se lo quieren llegar a plantear. Pero es la forma que Dios aún debe utilizar. Como ha hecho a lo largo de toda la historia. Para que algunos recapaciten. Y se den cuenta que deben entregar su vida a Dios. Ponerse en sintonía sus vidas. Cambiar lo que deben cambiar. Y prepararse. Porque esto eran las señales del retorno de Cristo. Y hay algunos que pondrían excusas de que no. Todo esto es generado por... Sí. Pero Dios lo permite. Y deje que Satanás también actúe. Para ver si algunos aún quieren ser pueblo de Dios. Antes de que sea demasiado tarde. Irma deja inundaciones severas en La Habana y Varadero. Y gran desastre en Puerto Rico. Evidentemente. Nada agradable el panorama. Muchas personas me estaban escribiendo. Que orásemos por ellos. Y lo hemos venido haciendo. Por todas las personas que están en esas zonas. Por el pueblo de Dios que el Señor tiene allí. Por los que lo son. Y lo saben. Y los que ni lo saben que son pueblo de Dios. Y lo deben ser. Por todos ellos. Evo Morales explica el origen de los devastadores huracanes. Ya veis. Otra persona explica esto. Y atención a la explicación de este señor. Que recordemos se acaba de ver cinco veces ya con el Papa. El presidente boliviano se ha pronunciado sobre la naturaleza destructiva de fenómenos como el huracán Irma. Que está sembrando la destrucción en el Caribe. Y atención a sus palabras. No os la perdáis. Mientras el huracán Irma continúa devastando todo lo que encuentra en su desplazamiento por el Caribe. Y ya se puede sentir en el territorio estadounidense. El presidente de Bolivia Evo Morales. Se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter sobre el origen de este tipo de ciclones. Devastación de huracanes es causada por contaminación del capitalismo. Ha sentenciado el mandatario este sábado en su cuenta de Twitter. Saludamos reconciliación con la madre tierra que pide el Papa Francisco. ¿Qué os parece esa asociación de conceptos? Él habla de la madre tierra por su tipo de creencias. Pero lo une con lo que dice el Papa Francisco. Uy, qué malos momentos atraviesan entre el gobierno del país y la Santa Sede. Ya, menos mal. Porque si fuera buena ya no se quedaría. ¿Os dais cuenta? Cómo hay unas pantomimas de cuidado por todos lados. Bueno, pues... Mira qué más dice. Es urgente retomar el Acuerdo de París. El mundo pide paz entre pueblos hermanos y no muros contra seres humanos. Señaló el mandatario en otro tuit publicado horas antes. De esta forma se refirió a las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la construcción del muro fronterizo entre su país y México y la retirada de Estados Unidos del histórico acuerdo sobre el cambio climático. Y mirad, aquí tenéis el tuit de Evo Morales que dice Saludamos reconciliación con la madre tierra que pide el Papa Francisco. Devastación de huracanes es causada por contaminación del capitalismo. Saludamos, ¿eh? Dice. Ya lo veis. Tan felices por lo que dice el Papa Francisco. Es urgente retomar ese Acuerdo de París. Una vez más, ¿a quién está apoyando este señor? Pues ya lo veis. Cómo no. Al mismísimo Vaticano. Para variar. Pero bien, mientras él asigna esta cuestión al capitalismo, el gobernador de Florida dice Recen por nosotros. Lo más importante que pueden hacer ahora es rezar, afirma Rick Scott desde Florida, cuando estaban atravesando esa terrible situación. ¿Os dais cuenta? El gobernador de Florida uniendo el tema de oración con catástrofe. En Estados Unidos algo se está moviendo precisamente para esto. Cuestión de desgracias. Hace falta oración. Todos a creer más. Todos juntos. Orando por esto. ¿A qué va a llevar? A ecumenismo. Ah, y mira por dónde. ¿Quién es el líder para que diga que todo esto es por culpa de... Y hace falta hacer el Papa. Que es ensalzado por Evo Morales también. Y que, ya sabéis, la encíclica Laudato si tiene que ver con todo esto y mucho más. Donde incluye que para el bien del mundo entero, para que todo esto deje de pasar, mira por dónde hay que guardar el domingo como día de reposo para todo el mundo. Y allí van a caer hasta los judíos. Todos. Dejarán de guardar el sábado del Señor para abrazar lo que les van a imponer que termina siendo la marca de la bestia. Bueno, pues aún hay más. Irma sigue debilitándose en Georgia tras dejar al menos 11 muertos en Estados Unidos. El huracán Max toca tierra por primera vez en las costas del Pacífico de México. Ya veis que era una tras otra. El huracán María se dirige hacia San Croax y Puerto Rico tras devastar Dominica. Trump declara a Puerto Rico zona catastrófica tras el paso de María que deja 31 muertos en el Caribe. También ha habido tormentas como una en Rusia que ha pasado, bueno, muy desapercibida. También fue bastante fuerte. En tifones, 5 muertos y 289.000 evacuados por el tifón Doxuri en Vietnam. Catástrofe absoluta. En Laos también. Aquí 5 muertos, 10 heridos, evacuación de 289.000 personas. Son muchas, ¿eh? Tema de incendios. Pues también. Mueren 22 estudiantes y 2 profesores en el incendio de una escuela religiosa islámica en Malasia. Un incendio en un campamento infantil de Ucrania deja al menos 3 niños muertos en la zona costera de Odessa. Aquí dice que suben a 800, ahora ya eran más, los evacuados por el incendio en la isla de Gran Canaria que afecta a más de 2.000 hectáreas. Pues al final ha habido también una persona que ha muerto precisamente a causa de este incendio. Volcanes. Evacúan a miles de residentes en Indonesia por actividad volcánica. Ya veis, por todos lados hay de todo. Y qué poco de bueno. Pero hay algo que va asociado, dicen, a estos terremotos. Algún investigador ya lo había dicho. Y es que hay llamaradas solares muy potentes. Y cuando hay esas llamaradas solares muy potentes, sucede algo en la Tierra y son terremotos también. Inestabilidad. Bueno, pues, en fin. Algunos dicen que esto es totalmente cierto. Y parece ser que lo demuestran. Pero es cierto que hay ahora más llamaradas solares. Pues el Sol emite otra fortísima llamarada, la cuarta en menos de una semana. Los científicos rusos han registrado este domingo una nueva llamarada que alcanzó una intensidad de X8,2. Bueno, ¿y qué puede suceder con esto? Pues que los sistemas de comunicación en Europa y América tengan problemillas incluso serios. Esto en un principio. Luego, si verdaderamente influye en el tema de terremotos, pues aún más. Pero sea como sea, antes os lo he dicho, todo esto el Señor lo está permitiendo para algo. Y nosotros debemos advertir a la gente, esto no está pasando porque sí. Y no todo tiene que ver con ese cambio climático que nos están vendiendo tanto. Y no estoy negando que no lo haya, ¿eh? Los motivos son otros. Como siempre, cambio climático asociado a la UDATOSI. En los últimos tres años ocurrió el 43% de los desastres naturales registrados desde 1960. La cifra es parte de un catastro del Ministerio de Interior que identificó 30 grandes emergencias. Las autoridades y expertos apuntan a que el alza se debe, ¿a qué? Al cambio climático. Y esto es una fotografía que veis aquí de la región de Atacama. En Chile, todo esto. ¿A qué lo acreditan? Por su parte, Aleui apuntó a que se necesita un trabajo en conjunto como sociedad. No existen instituciones virtuosas que puedan por sí solas enfrentar el cambio climático. Por lo tanto, lo que hay que seguir haciendo es el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora. Entre el Estado, la empresa privada y la gente. Ese es el espacio común que hay que construir, dijo. Por tanto, todos juntitos por este tema. Y aquí tenéis a Monseñor Jurkovic. Los Estados deben garantizar la asequibilidad del agua. En el Consejo de Derechos Humanos, ya en la sesión 36, se proclama esto. Mirad qué dicen aquí. Un derecho fundamental. Como el Papa Francisco ha dicho repetidamente, toda la gente tiene derecho a beber agua potable. Este es un derecho humano básico y un tema central en el mundo actual. El agua es un recurso natural vital para la supervivencia de la humanidad y de todas las especies en la Tierra. Necesitamos tener una concepción del agua como un bien común. ¿Os suena esto del bien común, no? ¿Será que no lo hemos dicho veces ya en las conferencias porque es la expresión para unirlo todo y a todos? Y no meramente un bien económico, cuya escasez puede desestabilizar regiones enteras. El Papa Francisco reconoce el agua en su encíclica Laudato Si, para variar, claro, como recurso indispensable y derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos, señala el sacerdote. El agua siempre ha estado en el centro del desarrollo económico y social. Es vital para mantener la salud, hacer crecer los alimentos, generar energía y crear empleos, mientras se sostiene el medio ambiente natural. Sin embargo, está lejos de lograrse una gestión equitativa y justa del agua a nivel mundial, advierte este monseñor. En la actualidad, la competencia por el agua entre los diferentes usuarios de agua aumenta el riesgo de conflictos y de desigualdades continuas en el acceso a los servicios, con impactos significativos en las economías locales y en el bienestar humano. La pobreza persistente, el acceso desigual al abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento, el financiamiento inadecuado y la información deficiente sobre el estado de los recursos hídricos, su uso y manejo, imponen más restricciones a la gestión de los recursos hídricos y su capacidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ya sabéis, eso que es Agenda 2030 para el Vaticano, para la ONU y va a ser para todo el mundo, curiosamente un año antes del retorno de Cristo. Todo tiene que ver con algo para ir todos juntos, ya lo veis. Además, surgen nuevos desafíos entre ellos, modelos de producción y consumo insostenibles que sobreexplotan los recursos hídricos, el cambio climático con sus consecuencias desastrosas en términos de escasez de agua y desastres naturales, y actores no estatales y grupos armados que mejoran la violencia utilizando el agua como arma para hacer sufrir a los enemigos y forzar el desplazamiento de comunidades enteras, advirtido este monseñor. Una vez más, laudato sí es la solución para todo esto. Y recordad, laudato sí va asociado siempre para instalar el domingo como día de reposo a nivel mundial. ¿Que insisto mucho en esto? Sí, claro, y más que insistiré, por más que a algunos nos guste nada. Pero esa es la señal para saber que ya prácticamente, cuando se promulgue, el fin está a las puertas. Porque vendrá lo peor de lo peor sobre la humanidad. Y por desgracia sobre el pueblo de Dios también, durante un tiempo. Porque después, quien los va a pasar realmente mal son los que los van a perseguir a ellos. Y encima se perderán la eternidad, casi nada. Banco Mundial. El cambio climático amenaza con generar 100 millones más de pobres. Y precisamente, el problema está sobre todo entre los países pobres. Cambio climático, ya lo veis. Necesita una solución inmediata. Y se está trabajando a la perfección. ¡Qué bien lo está haciendo el papado! Pero dentro de esto, ha apartado también, mira por dónde, de paz y seguridad. El Papa, en mensaje a la cumbre de la ONU, elogia los esfuerzos contra la crisis ecológica. Se realizó en Mongolia, la treceava conferencia de las Naciones Unidas para luchar contra la desertificación. Y bueno, mirad qué nos dice. Su santidad se complace de que la conferencia se preocupe por despertar el interés y el compromiso de los jóvenes en la gran empresa de transformar los desiertos en jardines. ¿Os suena esto al texto bíblico aplicado al pueblo de Dios? Indica el mensaje citando el texto bíblico de Isaías. Y confía en que levanten su voz para llamar a una aplicación más concienzuda de las resoluciones de la comunidad internacional al respecto. Ya lo veis. Todos. La comunidad internacional deberá inmiscuirse de lleno. En el texto se recuerda que en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco señala que debido a los lazos de solidaridad que unen a todos los miembros de la familia humana, la desertificación del suelo es como una enfermedad que afecta personalmente a cada uno. También cita el mensaje Urbi et Orbi de Pascua 2013 en el cual se indica que cada uno debe cruzar el desierto interior, esa desertificación interior arraigada en la incapacidad de amar a Dios y al prójimo y en el abandono de nuestro papel como guardianes de todo lo que el Creador nos ha confiado y continúa dándonos en cada edad. Así su santidad expresa su esperanza en que la conferencia en el tratamiento de los temas y objetivos específicos se guíe por un enfoque integral que aúne el tema de la desertificación a la cuestión ética más amplia de la pobreza, del subdesarrollo y de la justicia entre generaciones que determina la salud general, espiritual y moral de nuestra comunidad global. ¿Os dais cuenta por dónde va todo? Todo esto va asociado a cuestiones espiritual y moral, toda la comunidad global. Laudato si, una ley para todas las naciones. ¡Qué bien están trabajando! Es para quitarse el sombrero. ¡Chapó! Y alienta los esfuerzos de la conferencia para permitir que en todos los lugares nuestros hermanos y hermanas vivan en paz y seguridad a contribuir con sus medios al bien común y a desarrollar plenamente su potencial. Paz y seguridad. El Papa concluye invocando la abundante bendición de Dios sobre los participantes y todos aquellos que los ayudan con sus investigaciones, asesoramiento y apoyo. Por tanto, a muchos científicos que están trabajando para el papado, ¿a cambio de qué? Pues ya los podéis imaginar, hay mucha subvención suelta, ¿no? Para hablar sobre el cambio climático, problemas de escasez de agua y tantas cosas más. Cosas que son ciertas, que están pasando, sí. Y otras que suben de tono. En fin, todo esto asociado, ya veis, paz y seguridad. Y dicho por el Papa. Papa, toma. El Papa no conoce la Biblia y no sabe que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina sobre ellos con la mujer con los dolores en cinta y no escaparán. ¿No sabe eso? Pues está hablando contra la palabra de Dios directamente. Él mismo está diciendo profecía con su boca de Dios para elevarla al terreno satánico. Porque la gente no se está enterando de nada. Y a través de toda esa manipulación enorme, consigue su objetivo. Y lo va a conseguir de lleno. El papado impondrá la ley dominical. Estados Unidos lo hará en su lugar. Detrás, ya sabéis quién habrá, lo hemos dicho muchas veces. Pero ¿qué queréis que hará Europa y el resto del mundo? Seguir esos dictámenes porque el papado detrás, apretando por todos lados. Y hablando del papado, del Vaticano. Primero, Escocia. Macabro hallazgo. Una fosa común con más de 400 niños descubierta en un antiguo orfanato de Escocia. Los restos pertenecen a menores que murieron a causa de enfermedades y malnutrición. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el Vaticano? Se trata de Smilion Park, una institución ubicada en Lanarkshire, Escocia, Reino Unido, y administrada por monjas vicentinas. En el tiempo que funcionó el orfanato, entre los años 1864 y 1981, al menos 11.601 menores estuvieron recluidos en el lugar. Los restos de 402 niños fueron hallados en el área del cementerio St. Mary, ubicado en las cercanías del antiguo orfanato. Mientras que los sepulcros de las monjas y el personal del centro están marcados por lápidas, los pequeños huéspedes de la institución fueron enterrados en una fosa común sin ningún distintivo. Una vez más, más de lo mismo. Qué triste. Sin embargo, una investigación reciente revela que en promedio cada tres meses muría un niño en Smilion Park. Antiguos residentes del orfanato han acusado a las monjas de la Orden Vicentina, conocidas como hijas de la caridad, de golpear y descuidar a los pequeños a su cargo, mientras que las religiosas rechazan la acusación calificándola de un misterio y de infundada, como tantas veces pasa, ¿no? El número total de niños sepultados de manera anónima puede aumentar al cabo de la investigación en marcha, basada en el estudio de certificados de defunción en los archivos locales. Entre las causas de muerte figuran enfermedades como tuberculosis, escarlatina y gripe, así como accidentes e incluso malnutrición. Claro, algunos dirán, no, es normal que se morían así en esas épocas. Ya. Pero ya hemos visto demasiados casos así, ¿no? Y no solo de esas épocas, sino de épocas más recientes donde todo esto no pasaba tanto. Pero las consecuencias seguían. Muriendo gente, niños. En fin. Qué pena de noticia. Próximo viaje papal. Américo interpreta el himno de la visita del Papa a Chile. Hoy el cantante nacional lanzó el tema junto a un ballet de niños. Mi paz les doy. Curioso, ¿eh? Ese eslogan de Cristo llevado por el papado. En este caso por el Papa. Mi paz les doy. Llegará a Chile el 16 de enero y estará tres días en ese país recorriendo Temuco, Santiago e Iquique. Dará tres misas masivas y visitará lugares específicos, como el Templo de Maipú, la Cárcel de Mujeres de San Joaquín y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, pues veremos qué va pasando en Chile. Aquí tenéis el vídeo donde Américo interpreta el himno de la visita del Papa a Chile. Mi paz les doy. Ya veis qué cancioncita, con ritmo característico, muy alegre y comparando a Cristo con el Papa. Mi paz os doy. Les muestra el camino a seguir, la reconciliación, etcétera, etcétera. Y la gente cree que es así, muchos, muchos. Pero ¿sabéis que al fin del tiempo hay una profecía que dice que cuando Cristo vaya a volver y se den cuenta realmente de cómo los han engañado esos dirigentes religiosos, ¿van a revolverse contra ellos y van a querer destrozarlos? Bueno, cada uno habrá decidido lo que quiere hacer, pero la verdad habrá sido tan clara que todo el mundo habrá podido decidir antes. Todo lo que ahora parece, oh, qué alegría, se va a tornar en todo lo contrario. Y esa profecía se va a cumplir también. Desde luego que se va a cumplir. Dios intervendrá. Dios pondrá a punto y final a una historia de seis mil años de pecado. Y durante muchos años, transcurriendo por un proceso en que algunos han querido ser ese Cristo en la tierra. Su representante, su vicario. Han pretendido, aparentemente, cuando han sido todo lo contrario. Y han sido ese representante de Satanás en la tierra. Engañando, manipulando y haciendo tantas cosas de desgracia absoluta en muertes y tantas cosas más en este mundo. Por desgracia, aún muchos no lo saben. Aún muchos creen en esa iglesia que les miente sobre la verdadera doctrina, que los aparta de la verdad. Y por desgracia, los puede llevar a la perdición si no cambian. Dios tiene a mucho pueblo sincero ahí dentro. Pero ese pueblo sincero deberá abrazar la plena verdad y seguirla, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, mirad una falsa enseñanza. El Papa en Santa Marta, contemplemos a María a los pies de la cruz. Santo Padre invita a contemplar en la festividad de la Virgen de los Dolores a Jesús vencedor, aunque crucificado. Y mirad qué llega a decir. Lo que digo ahora, señaló el Papa, son pequeñas palabras para ayudar a contemplar en silencio este misterio. Porque en ese momento, ella nos dio a luz, dio a luz a la iglesia. Fijaos que aquí no está ensalzando el papel de Cristo, como el que genera la iglesia en sí. Sí, sino que le atribuye eso a quién? A la Virgen María. Vaya desmarque que se ha pegado aquí el Papa. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Pasa toda la centralidad no a Jesús, sino a la Virgen. ¿Pero qué dice? Pero en fin, como siempre, tanta gente diciendo amén cuando termina, sin enterarse que está diciendo barbaridades absolutas. ¿Datos falsos? ¿Recordáis esto? ¿Recordáis a esta chica? Hace muchos años ya de esto. Unos cuantos. La Santa Sede desmiente implicación financiera en el caso Orlandi, publicadas en un nuevo libro, el cual se reconoce que los documentos citados pueden ser falsos. Este es el titular, pero vamos a ver qué llega a decir el texto. ¿Recordáis a esta chica, Emanuela Orlandi? ¿Os suena de algo? Esta chica desapareció. Y hace ya un tiempo, en unas conferencias de noticias, mostramos cómo había gente con pancartas ante el Papa en el mismísimo Vaticano, que de eso los medios de comunicación pasaron olímpicamente, porque no interesaba, reclamando el caso de esta chica. Sus parientes aún reclamando esto. Se había dicho que esta chica había desaparecido, siendo utilizada para lo que ya os podéis llegar a imaginar. Y que el Vaticano estaba implicado. Bueno, pues, mirad qué nos dice aquí. La Santa Sede desmintió rotundamente las versiones de un libro que está por ser publicado, según el cual el Vaticano habría pagado para mantener en Inglaterra a la joven Emanuela Orlandi, secuestrada por desconocidos en Roma el 22 de junio de 1983, y de la cual nunca se supo nada más. El secuestro de la joven, hija de un empleado que trabajaba en la ciudad del Vaticano, tuvo gran repercusión en Italia y en el mundo. El Papa Juan Pablo II, en dos intervenciones, hizo un llamado en favor de la quinceañera secuestrada. El libro, escrito por Emiliano Fittipaldi, un periodista italiano conocido por sus artículos críticos sobre el Vaticano, y quien editó el libro Avaricia, basado en un informe reservado de la Comisión COSEA, instituida por el Papa Francisco para entender y combatir las situaciones de corrupción que pudieran existir en el Vaticano. La fuga de este informe fue llamado Batilix II. Estuvimos presentando un vídeo, una entrevista al señor Fittipaldi, lo recordáis, ¿no? Hace muy poco. El diario República anticipó hoy el documento de Fittipaldi contenidos en el libro Gli Impostori, los impostores. Cinco cartas escritas a máquina, que no tienen ningún tipo de firma ni membrete, y que el autor reconoce que pueden ser falsos, aunque asegura que salieron del Vaticano, si bien afirma no sabe cómo. Si el documento ha salido del Vaticano, querría saber cómo. Cualquier documento puede ser falso, pero este estaba en una caja fuerte del Vaticano, declaró Fittipaldi. Pues guardar documentos falsos en una caja fuerte, qué tontería, ¿no? Por su parte, la Secretaría de Estado de la Santa Sede desmiente con firmeza la autenticidad del documento y declara que las informaciones contenidas no tienen ningún fundamento. Lamentó, además, que con estas falsas publicaciones se ofenda el honor de la Santa Sede y se agudice nuevamente el dolor inmenso de la familia Orlandia, la cual la Secretaría de Estado reitera su solidaridad. En fin, este caso dio muchísimo que hablar. Y ya os digo, no hace tanto volvió a salir a la palestra. Por esto, además, supongo que este señor ha escrito el libro, presentando esto que para el Vaticano no es prueba alguna. Ecumenismo, Vaticano y Lígamos Humana Mundial contra el Fundamentalismo. Encuentro del Papa con Mohamed Alisa. Una vez más, trabajando para esto, el ecumenismo. Todo el mundo en pos de la bestia. El presidente de Perú entrega al Papa un bastón de mando autóctono. El Santo Padre recibe a Pablo Kuczynski en audiencia privada en el Vaticano. El presidente peruano, Pablo Kuczynski, le regaló este viernes al Papa Francisco un barayoc, bastón de mando, que simboliza el poder del jefe indígena ante su comunidad, pocos meses antes del viaje apostólico programado del 18 al 21 de enero próximo, visitando las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Señores peruanos, preparaos porque el Papa os va a ir a ver. Y le da esto, un bastón de mando del jefe indígena ante su comunidad. Quiere decir que a quien reconoce, como es el líder de la comunidad, al Papa. El regalo le fue entregado junto a un cuadro de la Virgen de Satanudos, realizado por la Escuela de Arte Cusqueña, durante la audiencia privada que el pontífice concedió al presidente, acompañado por su consorte Nancy Lange y la comitiva presidenciado. Durante el encuentro, el Santo Padre se reunió para conversar con el mandatario a puertas cerradas durante poco más de 25 minutos en la Biblioteca Papal. La Santa Sede señaló poco después en un comunicado que, durante los coloquios transcurridos en un clima de cordialidad, se han abordado varios temas de interés común, como la educación de los jóvenes, y, mira qué más, la protección del medio ambiente, el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Por tanto, ¿esto qué es? Laudato si. En este contexto se ha recordado la contribución que la Iglesia ofrece a la sociedad peruana y subrayó que las relaciones entre la Santa Sede y la República de Perú tendrán un momento significativo durante el próximo viaje apostólico del Papa Francisco a ese país. Pues, una vez más, ya veis por dónde va todo. Los mandatarios, dirigentes de los países, sometidos al Papa, reconociéndole, dándole cetro de poder para toda la comunidad, para todo el pueblo, y con laudato si por en medio. Por tanto, con ley dominical incorporada. Cuando llegue el momento, saldrá a la luz, por supuesto. Pero, cuidado, dejamos el Vaticano y vamos al protestantismo apóstata, que tampoco cambia tanto la cuestión. Aquí veis cuatro personajes que para algunos son conocidos dentro del mundo evangélico, algunos de los cuales ya hemos visto diciendo alguna cosa, bueno, en fin, incalificable en las conferencias que hemos presentado. Cuatro líderes cristianos decretaron sobre el huracán Irma, pero no sucedió nada. Y, fijaos bien, porque vais a ver un vídeo que alguien montó, y desde luego, muy bien hecho, aunque a algunos, por supuesto, no les ha gustado nada. Pero la verdad es clarísima. Cuatro líderes cristianos decretaron sobre el huracán Irma, pero no sucedió nada. Cuando dice decretaron, bueno, es algo curioso, porque, bueno, aquí esto no lo decimos así, quizás en esa tierra se pronuncian de este modo, en expresión. Cuando dice decretaron, es que le mandan ellos con sus palabras sobre el huracán Irma para que deje de liarla, ¿me entendéis? Ellos lo decretan y hablan directamente al huracán como si nada, como si fueran Jesús hablando con la tempestad, ¿entendéis? Pues vais a ver el ridículo impresionante de falsos profetas que están guiando a denominaciones con no sé cuántos miembros y que meten la pata hasta el cuello porque ya prácticamente juegan a ser Dios. No os perdáis este montaje porque vale la pena. He dejado también la explicación que daba este otro pastor para llevarla contraria a lo que estos señores habían expuesto tan rotundamente. Por cierto, no sé si os habéis fijado, la cuarta persona que interviene mientras va gesticulando hace un movimiento así, el seis. Esto lo habéis visto en las figuras que hacen de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, nada que ver con una posición natural de manos, sino que es por algo. Bueno, aparte de todo esto, una vez más, queda demostrado que hay personas que están dirigiendo congregaciones religiosas y lo que no terminas de entender es cómo hay personas que aún lo siguen. Desde luego, pocas luces hay que tener para seguir a personas que hacen cosas y dicen cosas que no tocan para nada. Pero es lo que hay y por desgracia la gente va siguiendo a caudillos, a líderes, en vez de seguir la palabra de Dios en plena verdad y darse cuenta de que esto no funciona así. Pero hay algo interesante. Si os habéis fijado, todo este tipo de desgracias está sirviendo para unir a personas de muchas creencias distintas. Ahí también habrá un ecumenismo porque todos van a pedir que esto deje de suceder. Y sabéis, la profecía es clara y el lenguaje da mucho detalle al respecto. Todo esto irá más, no lo va a parar nadie y estamos viendo como es prácticamente una cosa tras otra. ¿Qué va a suceder con todo esto? Que ellos, todos unidos, dirán hemos de pedirle a Dios que esto se detenga. No se detendrá. Habrá ley dominical y la cosa seguirá. ¿Y qué dirán? Pues allí empezarán los problemas para el pueblo de Dios que guarda el sábado. Dirán que todo esto es por culpa que se permite que haya gente guardando el sábado en vez de seguir lo que dice laudato si, la encíclica del Papa, que el domingo es el día para todos y la solución mundial. Y entonces vendrán las multas, las sanciones, lo mismo que habéis visto en otros aspectos. Se irá incrementando hasta llegar a prisiones, esclavitud, sí, esclavitud, y finalmente muertes y a por ellos a por todas. Y todo esto son los preámbulos. Esto no es nada más que el principio. Ya vimos a Donald Trump generando ese día de la oración para tantas situaciones que tienen que ver con estas cosas. Todo el terreno se va preparando y gracias a Dios los que conocemos la profecía desde hace tantos años, ahora estamos viendo el cumplimiento final de todas ellas. Pero quedan aún algunas y Cristo no va a venir hasta que todo se cumpla. No dirá, mira, esto me lo salto y tachán, sorpresa, aquí estoy. No, este no es nuestro Señor. Esto lo hará el otro, pero no Jesucristo. Y lo peor es que los ministros religiosos no están advirtiendo de esto. Aún es más, por desgracia, alguno ha llegado a decir que ya no habrá una manifestación de Satanás haciéndose pasar por Jesús porque el Papa ya es el anticristo, ya tiene un espíritu a saber cuántos dentro, demoníacos, y por tanto ya está actuando así. Señores, decir esto es ir contra la profecía bíblica. Es ir, también, contra la profecía que, inspirada por Dios, Len White terminó de detallar al respecto. Y vaya que se lo detalló. Y ahora esto porque nos da la gana de decir porque queremos que Jesús venga antes, todo esto ya no va a estar. Pues sabéis, diciendo esto y tragándoos esto, cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, le vais a seguir todos de lleno. si va a ser difícil para los que sabemos la verdad, para aquellos que la están tergiversando, ¿cómo va a ser ya? ¿Soportarán eso? ¿O llevarán a tantísimos a la perdición? Y lo peor es que aún van dando dinero a toda esa gente como si nada, no sabiendo que están llevando a la gente al error. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Atención ahora a esto. Vamos a ver otro vídeo. Mesiánicos y cristianos respaldaron visita del primer ministro israelí. Sí, vais a ver dónde y veréis por qué os presento este vídeo. Porque estad atentos a las palabras que allí se van a mencionar. porque veréis como todo lo que os he estado comentando va ligado a toda esta cuestión. No os lo perdáis. Durante esa etapa del viaje de Netanyahu a esa zona, judíos mesiánicos, contentos, pero alguien más, cristianos, protestantes. ¿Y por qué estaban felices y allí? Porque decían que apoyando a Israel recibirán la bendición de Dios. Y ese pensamiento es mayoritario entre muchísimos protestantes, entre muchísimas denominaciones protestantes que además apoyan financieramente la construcción del tercer templo de Jerusalén porque allí creen que vendrá el Mesías y allí mandará y desde luego que alguien va a venir haciéndose pasar por el Mesías y mandando pero no va a ser Jesús va a ser Satanás. Y por malinterpretar la profecía y aplicarle esto al Israel actual la gente protestante va a caer de cuatro patas en otro gran engaño satánico. El máximo de los engaños satánicos. Cuando nosotros decimos que estas conferencias genéricamente se llaman el gran engaño es porque sí, hay muchos engaños todas forman parte de esos tentáculos tan diversos del mismo pulpo y ese pulpo con ese gran engaño va a ser la consumación de preparar todo el terreno que estamos viendo por todos los medios para que la gente cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús caiga de lleno en él. El gran engaño. Bien, cuando el Hijo del Hombre viniera hallará fe en la tierra. ¿Recordáis este texto? Lo dijo Jesús. Os digo que pronto les hará justicia. Crisis de fe lleva a pastores a unirse para evangelizar Reino Unido. Una investigación mostró que más de la mitad de Reino Unido se describe como sin ninguna religión. El porcentaje está creciendo cada vez más sin ninguna religión. Bueno, pero ¿para qué está sirviendo esto? ¿Para que los pastores de distintos credos denominaciones hagan piña juntos para conseguir ¿qué? Evangelizar. Ecumenismo a través de esto. Pero es cierto, cada vez la fe va desapareciendo más de la tierra. Por eso cuando el Señor venga hallará fe en la tierra porque incluso los que estarán siguiendo al Señor teóricamente la mayor parte de ellos estará sin fe porque no estarán siguiendo al auténtico Señor estarán en una fe totalmente errada y los auténticos que sigan la fe de verdad van a ser muy pocos. Impopulares, pobres y encima perseguidos. Sí, eso es lo que se viene. Bien, pues apartado para la ONU Donald Trump defiende que la ONU necesita reformas y alaba los planes de Antonio Guterres. es curioso porque una vez más ahora os he de remitir a un libro que traté de él hace ya un tiempo y es Rumbo a la Ocupación Mundial por el señor Gary K. Un libro escrito por un funcionario del gobierno de Estados Unidos entrando a trabajar a la ONU y descubriendo todo el preparativo para el nuevo orden mundial y él lo describe a la perfección y de eso es si no recuerdo mal sobre el año 1990 y allí hablaba que se iba a presionar al fin para conseguir eso la reforma de la ONU y el papado estaría por detrás de todo esto junto a las sociedades secretas. Pues mira por donde ahora Donald Trump ya está diciendo esto todo va llegando hay personas que no mienten y ese señor no mintió en absoluto os recomiendo ese libro Rumbo a la Ocupación Mundial Gary K. Con H final Más noticias para Estados Unidos el Senado de Estados Unidos aprueba un presupuesto militar de casi 700.000 millones de dólares no son cuatro moneditas ¿eh? ¿y para qué creéis que se gastan tanto dinero? Pues evidentemente se están preparando para algo y mira por donde la profecía nos lo decía guerras rumores de guerras aún no será el fin pero al final se levantará nación contra nación y reino contra reino nos está describiendo una guerra brutal a nivel mundial y después aún más la definitiva Armagedón todo va llegando leed Daniel 11 versículos finales mirad las conferencias sobre todo la número 7 presentada hace muchos años donde ya decíamos todo esto y el tiempo está dando la razón no a nosotros sino a la Biblia nosotros lo único que hacemos es mostrar lo que está escrito allí no hace falta interpretar tanto ya está allí noticias para el lado oscuro dos turistas estadounidenses son rociados con ácido en una estación de Marsella en Francia la mujer que las atacó sufre problemas mentales es curioso las personas con problemas mentales ahora también les da para esto para atacar así de este modo no será que más que problemas mentales es cuestión demoníaca posesión pues bien antes hemos visto que el señor Evo Morales hablaba de la madre tierra y lo llevaba al terreno del Papa Francisco y su laudato sí y el Papa Francisco como hemos visto también como utilizaba esos términos pues mirad por dónde ahora vais a ver un vídeo una oración para la madre tierra que tenga piedad de nosotros es un programa de un señor que se dedica directamente al tema del lado oscuro adivinaciones y estas cositas que para nada van en consonancia con lo que Dios quiere y vais a ver cómo en ese programa de televisión hace un llamado a las personas que tiene por allí que están en el programa para que hagan todos juntos la recitación de lo que vendría a ser por decir algo un padre nuestro o un mantra para la madre tierra que bien le irá esto al Papa y terminan diciendo amén así sea como si fuera el padre nuestro os dais cuenta el paralelismo que han hecho entre la oración del padre nuestro y esta oración satánica y todos lo van recitando evidentemente leyendo de algún proyector que tenían delante y es curioso porque una cuestión tan satánica mezclada con algo que hay que hacer el cambio no esperes que hagan fuera sino hazlo dentro pero lo mezcla con pedir perdón por los pecados a la madre tierra bueno la verdad es que cuando sabes que todo esto tiene que ver con cuestión satánica resulta que el Papa apoya todo esto ¿para qué? para hacer un ecumenismo y la profecía nos lo decía se van a unir todos católicos protestantes pero también el mundo del espiritismo estos señores bueno este señor en concreto y tantos otros trabajan para el mundo del espiritismo la madre tierra cuando si Dios quiere podamos seguir con los temas de los misterios de Babilonia ya sabéis que la madre tierra termina siendo lo que se le ha concedido de atributos a la Virgen María por parte de la iglesia católica va por allí el tema pero aún tiene otra cuestión anterior esa madre tierra y nos va a llevar hasta la mismísima Semiramis en Babilonia después lo que pasa a ser la madre tierra es sencillamente una adaptación de unas creencias sobre esa señora vamos a seguir todo ese hilo hasta el momento prácticamente posdiluviano después del diluvio y entenderemos muchas cosas y entenderemos por qué Satanás está tan interesado en este tipo de credos que va a hacer que esto unido a los de la Virgen y a otros más lleguen a estar todos en comunión eso sí centrados en qué en la cuestión ecológica de medio ambiente de laudato sí en definitiva y todos van a apoyar por el bien común el domingo como día de reposo os lo he dicho os lo iré repitiendo siempre porque el día que veáis los que aún no queréis creer en eso el día que veáis que sale y sale espero que tengáis el valor y la decisión de reconocer vuestro error pedirle perdón a Dios no a mí pedirle perdón a Dios no a la madre tierra y poneros en el camino pleno del Señor aceptando la verdad del sábado porque esto va a venir en breves años en breves años pero va a llegar finalizando prácticamente la conferencia de hoy apartado para Israel Netanyahu dice Israel no tolerará a los iraníes en la frontera norte una vez más el problema ahora se centra de lleno en Irán lo de Siria parece que se está acabando momentáneamente Irán el siguiente del escenario parece ser que va por ahí Hezbollah tiene 10.000 combatientes en Siria listos para atacar a Israel asegura un comandante ¿por qué creéis que hay ejército ahora también de Estados Unidos y ha puesto por allí? ¿contra quién van preparándose? todo va llegando Daniel 11 versículos finales se va a terminar de cumplir delante nuestro y nosotros vamos a terminar con una cita de Len White una cita extraída de Maranata el Señor viene libro recopilatorio suyo donde aparece esto dos clases de cristianos y cita el texto bíblico de Apocalipsis 13 3 que dice vio una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia ya mostramos esto en estudios bíblicos está haciendo referencia al papado ese golpe que fue infligido por parte del general Bertue por orden de Napoleón cogiendo al papa y aprisionándolo 1798 el cumplimiento exacto de la profecía de los 1260 días terminó allí justo en ese momento antes se había terminado la muerte sobre los cristianos que estaban siguiendo la verdad que conocían en ese momento la larga persecución papal de 1260 años eso era profecía y pasó esos tiempos fueron los acortados la de la muerte de ese pueblo de Dios pero justo en 1798 termina consumándose el hecho previsto en la profecía ¿entendéis lo de los tiempos serán acortados? he empezado así el tema lo termino también así para que no caigáis en los errores de estos pastores y pastorcillos que están diciendo y otros predicadores que hay que el fin de ese tiempo se va a cortar y que Jesús no volverá en 2031 sino que será antes por esto los tiempos serán acortados no os dejéis engañar y decirles las cosas como son y orad por ellos para que cambien para que despierten se den cuenta y acepten esto y lo proclamen porque si no sí que van a ser culpables ante Dios ¿y qué va a suceder a partir de entonces? sí en ese tiempo en 1798 la herida mortal la recibió el Vaticano el papado pero fue sanada no terminó de morir porque tiempo después breve propio Napoleón se hace coronar por el Papa y después ¿qué sucede? aparece el señor Mussolini ¿y qué hace? le empieza a entregar tierras y una gran cantidad de dinero al Vaticano claro ¿por quién había sido puesto Mussolini al poder? pues el mismo que subió a Franco y subió a Hitler el papado ¿aún no sabemos eso? y la herida fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia ¿y qué está haciendo el papado? maravillando a prácticamente todos cada vez más increchendo subiendo de nivel y mirad por dónde no estamos viendo el cumplimiento en nuestros días de esto ¿habéis visto los gobernantes como lo estamos mostrando prácticamente en cada conferencia de noticias como todos van a supeditarse al papa? no nos damos cuenta que el cumplimiento profético está delante nuestro y esto se está acabando al final toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia del papado lo va a hacer y mirad qué escribe ella al respecto en el homenaje al papado Estados Unidos no estará solo la influencia de Roma en los países que una vez reconocieron su dominio está lejos de estar destruida ¿sabéis a qué países se refiere? se refiere a países como España se refiere a países como Italia se refiere a países como toda Latinoamérica donde el papado hizo y deshizo como quiso utilizando a gobernantes si hiciese falta y poderes civiles para poner su ley como orden según su conveniencia y masacrando al pueblo de Dios ¿y creéis que eso se acabó? ¿cuántas veces hemos mostrado como los gobernantes de todos estos lugares excatólicos entre comillas siguen siendo en verdad inclinados ante el papa unos se dicen socialistas otros se dicen no sé qué y al final todos todos sometidos al papado ¿y nos va a extrañar que la ley dominical se quede solo en Estados Unidos? no ¿creéis que el papado no hará nada para apretar en estos lugares? vaya que sí pero claro pensad en un lugar que además no sea república que sea monarquía supeditada directamente al papado ¿qué esperáis de un lugar así señores? ¿qué esperáis? pues que allí apretarán antes las clavijas que en otros lugares donde haya república y ¿sabéis qué dice el lenguaje en otros lugares? que el cristiano debe ser ante todo no de monarquías sino de republicanismo ¿por qué lo dice? ¿porque se metía en política? no porque las monarquías están supeditadas al Vaticano mientras que las repúblicas aún durante un tiempo podían permanecer algo apartadas de ese poder ya sabemos que hoy en día ni las repúblicas se escapan pero aún hay tendencias dentro de repúblicas que son capaces de frenar las embestidas del papado allí dentro por eso si os preguntan ¿monarquía o república? ¿qué quiero en mi país? pues deberíais contestar todos y eso no es meterse en política eso es en seguir dictados que el señor quiere ¿y sabéis qué dice el lenguaje sobre la república de Estados Unidos? que su perdición vendrá cuando deje de ser república y se someta plenamente al dictado del papado a través de ese protestantismo apóstata que estarán unidos presionando a los gobernantes para hacer la voluntad papada ¿creéis que eso son bromas? vais entendiendo por qué algunos deben ir apoyando otras cosas no estoy poniéndome contra los reyes de ningún país en sí ojalá ellos conocieran la verdad y despertaran y dejaran el trono y se acercaran al señor de lleno ¿qué valor tendrían para sacarse el sombrero? pero por desgracia el mensaje no les puede llegar por cuatro chicharelos como yo gente que no somos nadie pero las personas que han tenido el poder de estar al lado de monarcas como ha sido en el caso de España gente dirigente adventista que dicen que les han dado el mensaje así y bueno ya pertenecen prácticamente a la iglesia adventista casi nos venían a decir hace años que incluso la que era la iglesia entonces la reina Sofía uy no es adventista porque es reina que si no lo sería y resulta que no paraba de seguir todo el misticismo de todos lados del lado oscuro también bueno pero así nos tenían contentos ¿no? ¿qué valor deberán tener los monarcas también cuando conozcan la verdad y salgan de esas sociedades secretas que algunos de ellos pertenecen salgan de ese poder que rinden al Vaticano y que supongo que saben que si no siguen terminarían realmente fatal pero cristiano sin meterse en política su tendencia debe ser a república no que haya un monarca sino que sea la voz del pueblo la que guía o la que pide las cosas aunque cada vez sea más una utopía ¿dónde podremos predicar más el evangelio hasta el final? en un lugar sometido directamente al papado o a otro que sea más de república pensad en esto no estoy diciendo con esto hay que meterse en política y tal no pero debemos conocer las cosas como son y al final tened claro que los problemas estarán tanto en lugares de monarquía como en lugares de república de ahí no se va a escapar nadie pero quizás durante un tiempo esos lugares de república dios permita que haya un lapsus para poder seguir dando el mensaje sin tener el problema inmediato oremos para que eso sea así oremos para poder seguir diciendo las verdades cuanto más tiempo posible de un modo claro sencillo pero evidente mirad cuando dice esto del papado en estos países de órbita católica que añade en el último conflicto el sábado será el punto especialmente controvertido en toda la cristiandad fijaos que sobre todo lo centra en la cristiandad en países de órbita cristiana los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo y al fracasar medidas más benignas se promulgarán leyes sumamente opresivas esto es lo que se está acercando gobernantes seculares y dirigentes religiosos unidos por laudato sí ya lo digo así directamente por laudato sí lo estáis viendo que es una realidad o aún no estaba escrito y está llegando ¿por qué digo por laudato sí? porque ya lo sabéis laudato sí lleva incorporado el domingo como día de reposo para todos y para arreglarlo todo como eso no va a suceder vendrá esto medidas opresivas se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a la ley del país porque claro eso no pasará a ser solo una institución de la iglesia católica pasará a ser ley de cada país el romanismo en el viejo mundo o sea el continente europeo especialmente ya sabéis dónde ¿no? los países que han sido de tradición católica y el protestantismo apóstata en el nuevo continente por tanto Estados Unidos Canadá seguirán una conducta similar hacia los que honran los preceptos divinos al final unos y otros irán de la mano contra el pueblo de Dios no hay más no hay más el así llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas fijaos que no lo sitúa en Japón ni lo sitúa en la Antártida en el mundo cristiano va a suceder todo esto hombres investidos de autoridad promulgarán leyes para dominar las conciencias a ejemplo del papado Babilonia hará beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación toda nación estará implicada aquí no habrá país que se escape al final de la lucha toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca si bien la iglesia y el estado se unirán para obligar a todos pequeños y grandes así ricos como pobres así libres como esclavos a que tengan la marca de la bestia el pueblo de Dios no la tendrá ¿qué quiere decir esto? que el pueblo de Dios no aceptará guardar el domingo sino seguirá fiel en guardar el sábado que esto va asociado a un chip ya lo sabemos será el modo de poder comprar y vender si no te quedas fuera evidentemente por eso creéis que el pueblo de Dios deberá ponerse un chip si aprueba ponerse un chip aprobará finalmente aceptar también el domingo para no tener problemas porque esto va por aquí pero recordad la marca de la bestia en verdad es aceptar el domingo como día de reposo cuando hayan los problemas y la gente sepa lo que cree para decidir un lado u otro y termina diciendo el profeta de Patmos en la isla de Patmos el apóstol Juan vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio teniendo arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero cita Apocalipsis 15 2 y 3 el profeta de Patmos había visto gente que había vencido había vencido sobre esa prueba de la bestia la sumarca la prueba definitiva para ser de un lado u otro pero además y de su imagen ¿qué es su imagen? pues lo que iba a hacer Estados Unidos lo que hará de imponer el domingo como día de reposo lo mismo que el papado esa es la imagen de la bestia y del número de su nombre el 666 y eso tiene que ver con compra y venta tiene que ver con dinero tiene que ver con poder dedicado hacia el hombre pero no por parte de Dios sino por parte del diablo y la sumisión a ese poder por parte humana pero al final termina bien esos pocos que salieron victoriosos estaban sobre aquel mar de vidrio teniendo arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero qué bonito el cántico de Moisés y del Cordero sólo lo van a cantar los salvos una vez más que el Señor nos ayude a hacer la voluntad de Él que nos ayude a prepararnos para el retorno de Cristo que nos ayude eso sí cada día a estar listos porque no sabemos cómo vamos a terminar pero advirtiendo a la gente que todas estas señales que están sucediéndose tan continuamente más las otras que pasan desapercibidas y que son vitales para el cumplimiento final de la profecía les haga despertar y les haga querer seguir al Señor por la eternidad Maranata 2031 guste o no guste pero el Señor viene entonces que Dios os bendiga que Dios os bendiga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!